Volvemos a nuestro país, el próximo 18 de julio, feriado nacional, se va a estrenar en el Auditorio Nacional Adela Reta, del Sodre, la ópera Turandot de Giacomo Puccini, una ópera emblemática, clásica. Van a ser seis funciones durante julio, comenzando, como decía, con el estreno el 18, una puesta en escena que va a estar bajo la batuta del maestro Stefano Lano, que está con nosotros. ¿Cómo le va, maestro? Buen día. Bien, ¿qué tal? ¿Qué significa Turandot? Bueno, hay que pensar sobre la historia de Gocci y también el tratamiento de Puccini. Es simplemente una fantasía, una historia. No hay un gran héroe. El gran héroe de la ópera para mí es Liu. Liu se suicidó en el último acto para no tener que decir el nombre de Calaf. Y Calaf termina con Turandot, que en realidad no es una mina muy simpática, pero en el tratamiento de Puccini tenemos una noche muy agradable, porque es una música, una instrumentación maravillosa y las melodías de Puccini, ni hablar, es muy lindísimo. Pero no es un mensaje profundo o algo así. Es simplemente un entrenamiento operístico que es un punto clave en la literatura del siglo XX. Claro, estamos hablando de una obra clásica, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo viene la preparación para el estreno? Estamos ya muy bien. Con la orquesta es una onda muy buena. Ya hemos leído toda la ópera una vez, la semana pasada. Ahora, hoy estamos preparando para la semana que viene con Barry Douglas, los conciertos de Beethoven. Y estoy muy contento con todo el teatro, con el trabajo de Ariel Cáceres y mi equipo, y sobre todo con la orquesta. Me da mucha alegría estar aquí en Montevideo. ¿Quiénes lo van a acompañar en el equipo? ¿Qué interpretes? Janice Baird es una colega que conozco desde más de 20 años. Ella canta en todos los centros importantes en Europa, roles como Salome, Electra, Isolde y también Turandot. Dando Volunté, de Buenos Aires, que supongo todo el mundo aquí conoce bien. Y José Duval, un mexicano que contó conmigo en México también cantando Calaf. Y Patricia Gutiérrez en el segundo elenco. Patricia es integrante del Coro Estable de Teatro Colón, pero también cantó un función en México en 2006 conmigo en la gira, con mucho éxito. Es una señora divina y excelente cantante, como muchos en el Coro Estable de Colón. Y Lidú Paula Almerárez, que también conocemos bien en Uruguay. Entonces estoy con el elenco muy de acuerdo. Bien. Usted ya ha dirigido esta ópera. ¿Qué significa para usted? Bueno, yo tengo dos obras claves, Lulú de Alban Berg y justamente Turandot, porque mi primer año en Graz, como joven maestro interno, tuve que dirigir un ensayo general y función de Turandot en el año 78. Y años después, cuando ya estuve pasando mi carrera como director de orquesta, me invitaron a Hamburgo para mi debut en Hamburgo con Turandot. He hecho también en Lituania, en Singapur, con el Singapur Symphony y últimamente con Teatro Colón en Ciudad de México, en la gira. He hecho varias. ¿Quiere decir que es una ópera que lo ha acompañado a lo largo de su carrera? Sí, de verdad. Y me encanta la producción de Roberto Oswald, que es una producción excelente. Es un dibujo para el ojo y también para el oído. Una sala de dos mil butacas, van a ser seis presentaciones, así que va a pasar seguramente por el auditorio, van a pasar unas doce mil personas. Realmente un número impactante para un espectáculo de estas características en nuestro país, ¿no? Esperemos. Estamos esperando agregar una otra función del día 25, si se llena bien. Yo sé que muchos melomanos de Buenos Aires intentan venir. ¿Ah, sí? Por eso tenemos un acuerdo con Bukibus y espero que vamos a llenar la sala. Hasta ahora, con los conciertos de otoño, hemos tenido sala siempre agotada. Bien, son seis funciones, como decíamos. Comienzan el 18 con el estreno, el 21, 22, 27, 28 y 29. Usted decía que quizás se agregue una nueva función, el 25. Sí, ojalá. Mira, desde mucho tiempo no había realmente obra en Montevideo. Ahora estamos tratando de instalar la tradición de nuevo. Y creo que hay un público. El público aquí, desde mi punto de vista, en los conciertos, es un público muy astuto, muy inteligente. Exigente también, sí, bastante. Entonces yo creo que la vida cultural, el sodre, tenemos que presentar la oportunidad para que la gente visite el nuevo teatro. Y con el tiempo, es algo habitual. Dura un poquito de tiempo, que la gente se acostumbra, que hay más conciertos, hay más operas en Montevideo. Y por eso estamos empezando con un título como Turandot. Bien. Las entradas ya están a la venta, se pueden adquirir a través de la red UTS. Hay una variedad de balones en la entrada, de acuerdo a la ubicación, obviamente. Pero bueno, hay entradas bastante baratas para un espectáculo de estas características, con el despliegue que implica en cuanto a vestuario, escenografía y una cantidad de artistas, obviamente, en escena. En realidad, nadie puede pensar que hemos generado un profit con Ópera aquí, en comparación con el otro gran teatro alrededor de Montevideo, en que los precios son encima de Metropolitan Opera y París. Puedes visitar el Teatro Sotre para precios muy populares, porque son muy bajos. Realmente, sí. Realmente es así. Y bueno, además, como decíamos, con un despliegue en el escenario que amerita el costo de una entrada, obviamente. Sí. Ya están a la venta en la red UTS las entradas. Maestro, le agradezco mucho estos minutos. Le deseo suerte en los ensayos, en la preparación y suerte el día del estreno. Muchas gracias. Que vaya bien. Un saludo. Muchas gracias. Chao. El maestro Estefan Lano, quien va a estar a cargo de la dirección musical de esta ópera Turando, de Giacomo Puccini, que se va a estrenar, como decíamos, en el Auditorio Adela Reta, el próximo 18 de julio. Chao.